No voy a chupesito, siéntese, siéntese, hay paraíto un aramazo. ¿Qué dijo usted que yo lo ponía a trabajar y no le daba un peso? ¿Que lo ponía a trabajar como un mulo de zorrero? ¿Ah? ¿Conteste? ¿O que yo era un HP al cuadrado o algo así? Me dijiste que si no hacía el amor con persona, animal o cosa, no me volvías a recibir aquí y aquí estoy. Ajá, ¿y qué pasó?